El rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Robles Martín, celda 14. Ceres Busto, celda 15. Martínez Negrete Pablo, celda 16. Y acá, Valentín. Celda 18. ¿Centavito? ¿Cree que seas tú? Pues claro que soy yo. ¿Qué, ya no me reconoces? No, sí, sí, pero es que nunca pensé verte aquí. Ay, no sabes el gusto que me da. ¿Pero qué haces tú aquí? Esto debe ser un error. Ay, amigo, es una historia muy larga de contar. No te preocupes, aquí tenemos todo el tiempo del mundo. Mucho tiempo.